¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y en el día de hoy estoy con... Marivis Martínez, la mamá de Ancamar. Y mis amores, hoy vamos a traerles un haul de cositas que hemos acumulado en las últimas semanas que mi mamá ha estado aquí en Alemania y también de cositas que ella me trajo desde Colombia. Así que si quieren ver qué vamos a mostrar, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a empezar es con unas compritas del Black Friday. Y mi mamá no sabe cómo se acomoda, cómo acomodarse. Y bueno, esto se los vamos para mi mamá porque es de ella. ¿Qué compraste? Mi hija me regaló unos zapatos espectaculares en cilantro. Miren qué belleza. Son unos botines finos. Se los vamos a mostrar obviamente por la pantalla puestos. Estos son en talla 37 y normalmente costaban 33,95€ y los compramos por 14,95€. Y bueno mis amores, pasando, vamos a ir pasando a otras cositas. Recibimos de regalo de Nikolaos. Para los que no sepan, Nikolaos en Alemania es como un Santa Claus que trae algunos regalitos el 6 de diciembre para empezar las épocas de sembrina, las épocas navideñas. Yo nunca había recibido el regalo de Nikolaos, pero por la ocasión de que mi mamá estaba aquí, mi esposo nos hizo unos regalitos. Y a mí me regaló este kit de Douglas que trae básicamente... Un jaboncito, trae una crema de cuerpo, una crema de manos, perdón. Y trae algunos de estos productitos que... Y bueno viene en esta forma tan bonita. Me encanta porque además cuando lo use puedo usarlo, o sea cuando lo saque puedo usarlo para otra cosa. Y a mi mamá que le regalaron, que le trajo a Nikolaos. Y a mi mamá que le trajo a Nikolaos, que le trajo a Nikolaos, que le trajo a Nikolaos, que le trajo a Nikolaos. Son unos deliciosos y exquisitos chocolates. ¡Ritos! Bueno mis amores, yo antes de que llegara mi mamá le estuve haciendo un pedido a la tienda de SHEIN. Y ella escogió los productos y yo los vestidos en este caso y yo se los pedí. Entonces les vas a contar que... Yo le puedo poner igual los precios por la pantalla, pero para que vayan viendo que fue lo primero que compramos. Este vestido viene espectacular. Mi hija me mandó los modelos y yo los escogí, me lo pidió y me quedó súper. Es un vestido color rosa pastel y además tiene unas decoraciones en flores muy bonitas. Con una telita aquí como transparente y en la parte de abajo es bien pegada y todo el cuerpo. Ustedes lo van a poder ver bien en las imágenes. Y el siguiente es... Este vestido. Es un vestido en color como azul oscuro. Tiene una particularidad de que es como, no sé, como una noche estrellada. Es muy bonito. Es un vestido también como en esta tendencia, ahora se están usando mucho las transparencias. Y bueno, tiene esta transparencia de acá y en la parte de abajo también, miren. Y además tiene unos detallitos como de estrellas, de lunas, de soles. Mejor dicho que para cualquier ocasión... Sí, esta es... Ah, sí. Para cualquier ocasión pues van a quedar bien bonitas. Bueno, ella se pidió este enterizo. Va abierto a media pierna. Es un enterizo también en color azul turquío, azul oscuro. Tiene esta particularidad de que es como en encaje en la parte de adelante. Blonda, ¿no? Blonda. Y aquí es así como chifón volado. Yo no sé mucho de telas. Pero bueno, este también. Creo que para ella le queda un poco largo. Va a tener que mandarlo a correr. Yo me pedí una falda. Que hace tiempo que quería comprarme una falda porque no soy mucho de usarla. Y vi esta como en tela de pana, creo que se le llama. Tela de pana y es en color... En un color marrón. Como terracota, marrón, no sé. ¿Qué color? Terracota. Y me la compré en la talla L porque tenía miedo que me quede demasiado apretada en la cintura. Y me quedó un poquito grande de cintura, pero de largo está perfecta para ponérselas con un pullover en el invierno y unas medias debajo y unas boticas. Va a estar súper, súper cool. Aparte que tiene unos bolsillitos bastante grandes donde puedes meter tu teléfono perfectamente. Y tiene también esta como sin fajón o cinturón para complementar el look. Y lo siguiente que me pedí fue este body de aquí. Que es un body en transparente. Pero solamente en la parte de adelante, en la parte de atrás sí es completamente oscuro y va hasta el fondo. O sea, la transparencia es hasta el fondo. Y me gustó porque se ve un poquito de piel, pero no se te ve la parte del seno ni la parte de atrás. O sea, muestras un poquito. Continuando con algunas cositas que me trajo mi mamá de Colombia, vamos a empezar con estas mantas guajiras. Así les llamamos allí. Estos son como estilo de unos vestidos muy, muy vaporosos por el clima que hace en Colombia. Sobre todo en la zona donde las hacen, que es como la zona norte de Colombia, la guajira. Bueno, las diseñó un señor llamado Rommel, que se me dice mi mamá que es un señor que diseña mantas guajiras. No soy muy conocedora de eso, pero sí es así, señor Rommel, muy buen diseño. Y mire, esta es en color como un color verde, menta, muy bonito. Y aparte tiene unos diseños aquí en la parte de adelante que quedan muy bien. Mi mamá les va a mostrar la siguiente. Este es el color preferido de mi hija, que es el color naranja. Diseño exclusivo con un diseño a la cintura, muy bonito. Esto por dentro trae unos lacitos que es para amarrarlos si lo quieren llevar suelto. Y esto lo pueden usar perfectamente en el verano con unas sandalitas para la playa también, para salir. No sé, en el verano, sobre todo aquí, porque en el invierno obviamente no se pueden usar estas cosas. Pero el color es precioso, es uno de mis colores favoritos, o mi color favorito. El naranja me encanta. Así que muchas gracias. Continuando, mi mamá me compró unos jeans. Yo le pedí algunos porque en Colombia los jeans los hacen levantacola y todos así, a la cintura. Obviamente aquí también encuentro estos. Pero este estilo, por ejemplo, tiene la pretina más ancha. Y eso hace que coja mucho más cintura. Estos los traje en talla 8. Me quedan un poquito apretados, por eso no se los voy a mostrar. Pero ahorita que rebaje unos kilitos más, sí me van a quedar completamente. Porque yo dije, no, yo creo que soy talla 8. Porque yo tenía talla 2 y la talla 10. Dije, pronto me quedaba. Y bueno, los mandé a pedir en talla 8. Sí me entran, pero no me cierran. Así que después de Navidades tendré que ponerme en esa tarea. Vienen en azul. También pedí este en color vino tinto. Y había otro por ahí creo, pero ya no sé dónde está. En azul. Y bueno, ¿qué puedes decir tú de estos jeans que sí los usas, mamá? ¿Qué te parece? Orman espectacular. Tienen un acabado y un diseño muy bonito. Esto se los compro a una amiga en Cúcuta. A Alexandra y a su esposo Diego. Para los que mando un cordial saludo. Mi hija quedó fascinada. Le encantó los diseños, el color, la horma. Muy, muy bonita. Exacto. Y bueno, yo les voy a dejar el link del Instagram de mi mamá. Que allí ella probablemente les puede también dar información. Si viven en Colombia o en Cúcuta. De dónde pueden conseguir estos jeans. Porque tienen muy, muy, muy buena calidad. Sobre todo la calidad es muy buena. Yo cuando vine de Colombia me traje dos. Todavía los tengo. Solo que ya me quedan un poquito anchos. Pero están muy, muy buenas de calidad. Tienen también muchos diseños como accesorios. Tienen estas partes, por ejemplo, aquí. Que hacen que la cola se levante un poco más. Muy bonitos. Aquí la marca creo que se llama Xerox. Si no estoy mal. Sí, Xerox o Xero. Es la marca de los pantalones. Así que ahí está. Ahora para continuar con los regalos que le mandó su abuelo de la Guajira. Aquí le mandó esta hermosa mochila hecha en la alta. O sea, en la alta Guajira. Diseñado por nuestras mujeres Guayú. De allá de la zona norte de Colombia. Miren. Con el nombre de mi hija. Ahí está. Carolina. Tiene Carolina acá. Y Carolina también atrás. Un detalle muy bonito es que, por ejemplo, aquí lo hicieron en color naranja. Que es mi color favorito. Pero aquí también lo hicieron en tono rosita. Esta es una mantenga. Una mochila. Esta es una mochila hecha completamente a mano. Te gira completamente a mano por las Indias Guayú. En la región alta de la Guajira. Así que aprecien esta hermosura. Y además el talento que tenemos también en nuestro país. En nuestra propia tierra. Apoyen el talento colombiano. El talento de nuestros indígenas. Porque miren qué cosas tan bellas hacen. Esto en cualquier parte del mundo lo puedes usar perfectamente. Y miren todo el trabajo. Todo el diseño que lleva estas mochilas. Además que yo la quería así colorida. Que yo pudiera ponerme solo un vestidito negro. Y esto y salir en verano súper chic. Y seguramente esto va a traer muchísimas miradas. Porque son súper súper bonitas. Miren. Esta ya es un estilo más como de clase. Más casual. Más informal, por ejemplo. Más casual. Sí, más casual. La otra es más informal. Esta es más elegante. Sí. Trae asas para llevarlas aquí a mitad de brazo. Si la quieres llevar así también. Pero miren. También totalmente hecha a mano. Tiene estos pomponcitos en la parte de los lados. Además la puedes abrir y le caben muchísimas cosas. O sea, esto no se vayan a pensar de que porque se ve así pequeña. Esto le cabe un montón de cosas. Además las puedes cerrar muy bien. Sin miedo a que se te vaya a salir alguna cosa. O que te vayan a meter la mano. Y te vayan a sacar algo. Súper súper bonita. Y bueno. Esta es la otra. Además los colores un poquito más pasteles. Esta es decir que fue la que más le gustó a mi suegra. Porque yo se la estuve mostrando. Y esta fue la que más le gustó. Así que creo que para personas mayores. También para jóvenes. Para todo tipo de edades. Esta es muy muy usable. Ahora seguimos con esta. Esta se la diseñó la esposa de mi papá. O sea, la esposa del abuelo de Andrea. La señora Nalsi. Para el colores pues. Está Andrea muy muy contenta. Esta es hecha por ella. Tejida totalmente a mano. Y pintada. Esta sí es un pintado. El tejido es. Está tejida primero. Y después hizo los diseños con pintura. La pintó. Así que muchas gracias señora Nalsi. Es muy bonita. Muy usable. Y. Siguiendo ahora mis amores. Con otro regalito que me hice. En el Black Friday. Las rebajas. Porque no sé cómo le vamos a poner esto. El Black Friday de rebajas. Estuve comprándome otros zapaticos. De la marca de Buffalo. Ustedes saben que yo amo estos zapatos. Con locura. Y con pasión. Gracias señora. Y en esta ocasión. Me los compré en tono rosado. Ustedes saben. Ya yo tengo en tono morado. En naranja. Morado si iba a decir. Pero estas. En esta ocasión. Son más cortos. Los más cortos. No más bajitos. Los otros son un poco más altos. Y estos son más bajitos. Entonces. Aquí están. El diseño es precioso. Miren. Se los comparo con los otros. Estos son los. Los naranjas que tengo. Y estos son los nuevos. Y ven que la plataforma de estos es más alta que estos. Yo. Esos me encantan. Los he usado mucho en el verano. Pero siento que estos pueden servirme también muchísimo. Además son unicolor. Los puedes combinar con cosas negras. Con cosas también unicolores. Y te van a servir muchísimo. Además que fueron una ganga espectacular. Que no la iba a volver a encontrar. Si no los aprovechaba. Así que bueno. Me los compré. Si ustedes alguna vez me quieren regalar algo. Miren. Búfalo. Es mi marca favorita. De tenis. Me encanta. Me parecen súper lindos. Tú que tienes que decir de mis zapatos. Mami. Muy bonitos. A mí también me fascinaron. Se ve muy fresca. Muy juvenil. Para chicas de la edad de ellas. Pues se ven geniales. Amores. Ese ha sido el video por el día de hoy. No fueron tantas cositas compradas. Pero más que todo regalitos. ¿Estás contenta con las cositas? Muy muy feliz. Nunca habían. Me habían hecho un exerquio de Nicolaus. Primera vez. Y la verdad que tu esposo nos sorprendió bastante. El 6 de diciembre cuando llegó con este detalle. Algo pues. Sorprendente. Bueno y repito. Válida la redundancia. Las compras. Pero. Y las compras muy chéveres. Sí. Fuimos a un centro comercial espectacular. Vimos un paisaje divino. Y bueno. Sí mis amores. Nosotras nos despedimos. Esperamos que el video les haya gustado. Y si fue así. ¿Qué tienen que hacer? Darle un dedito arriba. Suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. También nos voy a poner las de mi mamá por aquí abajo. Para que vayan y la visiten. Y también vean los videos anteriores que hemos montado. De algunos videos han sido de Mary Kay. Que mi mamá es consultora Mary Kay. Así que no se pierdan esos videos por ahí. Y sí mis amores. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Recuérdense que en este canal videos tienen todos los domingos. Y algunos otros días. Cuando me acuerdo. Hasta la próxima mis amores. ¡Chiu!